El curso de Costos y Presupuestos En ese presupuesto de costos es válido resaltar que hay unos costos y unos gastos de fabricación que deben ser tenidos en cuenta en este presupuesto de costos. En esos costos y gastos de fabricación tenemos costos de materia prima. Nosotros ya hemos venido viendo a través del curso el presupuesto de materias primas. Y en ese presupuesto de materias primas veíamos que está muy ligado a lo que es el plan maestro de producción. Está ligado a cuánto está presupuestado producir mi organización y cuánto es el presupuesto de ventas. Y sobre ese proyectábamos un presupuesto de materias primas. Pues en este caso va ligado a ese presupuesto de materias primas pero más teniendo en cuenta que volúmenes o más que de tener en cuenta algunas características de esas materias primas utilizadas en el proceso es cuál es el costo de esas materias primas. Es decir, cómo puedo llegar a planificarlo dentro de un presupuesto y es darle una valoración a las materias primas que requiero en determinado periodo para fabricar productos o generar bienes. Dentro del presupuesto de costos también está el presupuesto de mano de obra. De igual manera nosotros veíamos cómo está ligado la mano de obra a un presupuesto de fabricación, a ese plan de fabricación que se tiene. Pero igual que en la materia prima también en esta ocasión solo vamos a darle una evaluación de lo que me genera en costos la mano de obra. También debemos presupuestar en este mismo rubro cuáles son los gastos de venta. Es decir, cuáles son los gastos y cuánto le vale a la organización en determinado periodo todo el tema de vendedores, de marketing, de todo lo que yo hago para poder llegar a satisfacer los clientes. Y de igual manera para llegarle con el producto final a ese cliente consumidor. Entonces ese es el presupuesto de ventas que debo tener dentro de mi planificación en los presupuestos. También están cuáles son las valoraciones que deben tener los gastos administrativos. Es decir, que si ya tengo cuantificado cuánto me vale la materia prima, cuánto me valen algunos gastos de fabricación, cuánto me vale la mano de obra, pues también de esta misma manera yo debo presupuestar cuánto me vale todo el staff administrativo dentro de la organización para que cumplan los objetivos presupuestados. Y estos presupuestos se deben llevar un registro donde se tengan identificados a través de una tabla como la que vemos en pantalla, donde aparezca el periodo, donde aparezca por segmentos cada uno de los costos que estoy presupuestando y al final me hará un total por cada uno de los periodos. Es decir, que en esta tabla tendría identificado cuáles son los costos de fabricación, eso me genera un subtotal. En esos costos de fabricación tendré que enumerar o tendría que identificar cada uno de los costos individuales que pertenecen a los costos de fabricación. Tengo los gastos de fabricación, también en cuáles gastos estoy incurriendo o incurre mi proceso y cuál es la proyección que tengo cuantificada dentro de esa planificación. Y gastos de administración y de ventas que también debe estar en un rubro que se tiene que planificar. Esto me da un subtotal, unos gastos financieros que al final se deben tener en cuenta, que es esos gastos que incurren por movimientos de dinero, por bancos, intereses y todos los demás que tengan que ver con gastos financieros. Y al final me dará un total dentro de cada periodo, que es el presupuesto que debe tener la organización identificado para poder alcanzar sus metas en los determinados periodos. Entonces, les dejo la tabla para que lo tengan como guía de cómo estructurar un presupuesto de costos y de esta manera poder llegar a cuantificarlo. Muchas gracias.